Hola, buenos días. El 25 años desde que se inaugura esta extensión, que esto es como generar la familia. Con esta raja, muchas gracias a todos. Es un motivo de satisfacción y orgullo, y sin duda que los niños jóvenes... ...es apreciando a ustedes a poder utilizar una vez... ...con la idea de que esta provincia no era importante, la gran obra del Estado español. Y si lo más importante en esos años fue la alta velocidad que nosotros pudiéramos disfrutar... ...en verdad de condiciones que nos forman... ...y desde el 97 al 2000 fui elegido diputado nacional. Y llegué y venía todos los días al Congreso en el AVE. Por tanto, siete años de mi vida y de experiencia han estado vinculados... ...en la provincia por el norte o en la provincia por el norte o en la provincia por el norte. Y la comunicación de toda España, ahora tenemos además 20.000 kilómetros cuadrados de territorio en la provincia. Por tanto, hay una potencialidad de ese nombre para todo lo que es el desarrollo de la logística... ...que es, sin duda, el presente y el futuro. Y es claro que también en ese sentido que estamos en un papel central. ¿Qué camino queda por andar? De mercancía. Y por tanto, ahora mismo la cuestión que ha empezado del gobierno de España... ...para que se pongan recursos, sus orientaciones de la alta velocidad... ...que harían que la provincia se conducirá en el centro de condiciones de euros en el 2016... ...necesitamos tener sistemas de transporte, que más las estructuras necesitan. Por tanto, la dictación se apuesta, que es el mejorar las comunicaciones de nuestro ámbito... ...la carretera provincial en el país. Y estaba, había una situación tremenda, había más expectación. ...que ha llegado a los 92, a los 23, conduciendo el tren de la alta roca... ...y, posteriormente, formando a futuros maquinistas de tren de la alta velocidad. Muchas gracias, doctora. Y la solicitud de Barcelona estaba, en la final de la que se hubo... ...una de los clientes en el tren que confía en el motor. Y, evidentemente, es una sensación.